No tiene capacidad el gobernador y tampoco tiene la, digamos, humildad de poder conformar un grupo de trabajo y tratar de avanzar en consenso. La verdad que no lo tiene y tampoco tomar las decisiones que tiene que tomar. El problema son los ingresos, tiene que ir por los ingresos y bueno, tiene que exigir. Si él hubiera decidido a su daño ir por los ingresos y se hubiera manifestado en consonancia con lo que quería la mayoría de pueblos de Chibut, tuviera tenido el comportamiento, pero bueno, evidentemente no lo ha hecho, de ninguna manera que provocó el fraude antes del proceso electoral, manifestando que estaba todo solucionado, hubo un veranito de endeudamiento para poder mantener, levantar el pago escadernado por ese tiempo y después de ahí nuevamente, ni bien obtuvo el confronte de los votos, nuevamente apareció todo lo que existía. La verdad que, y en esto, por el transcurso del tiempo, no solamente es un problema del gobernador, sino de toda la clase política. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en nuestra página web canal9.tv y también todos nuestros programas de noticias en vivo a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.